Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá Y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol Nos metemos rápidamente en el once local En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes Busquets, se pueden abrir posibilidades acá Atento, que buena pelota Gol, gol Recién arrancado el partido, así de rápido y hasta 1 a 0 A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor ¿Qué podemos esperar cuando Messi tiene la pelota en los pies? Esa pelota y a esa distancia seguramente que iba a besar la red Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Número 10, Lionel Messi Y míralo como vano lo detienen Se queda con la pelota el rival Lionel Andrés Messi Pelota de Luis Suárez Con la pelota Sergio Busquets A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Guardando bien el esférico Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar ¿Saca tarjeta o no? Lejos se va la pelota Anderson Julio Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad Sergio Busquets Busquets ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Paciente sabiendo que con este toque de pelota se les puede abrir un espacio Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota Ahí lo tiene, el balón es suyo Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área Buen trabajo de recuperación Habrá un minuto de tiempo agregado Se viene y no deja de avanzar Servidito para Messi Ahí se viene Ahí se viene el gol Gol Se ponen dos arriba Este partido lo tienen de su lado Vamos a ver de nuevo, por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Esperado Y después Messi Adelantándose a todos Marca un golazo al palo del arquero El árbitro que nos dice que San se acabó La primera parte, eso sí Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy Bueno Fernando, siempre se ha dicho Que mientras más pruebe el arco Las oportunidades serán mayores Este partió mucho y consiguió dos goles Ahí está todo listo para el arranque del partido Arranca ya la segunda mitad No haga sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Otra pelota cortada por Busquets Se viene acercando Buena acción defensiva Luna Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Serigio Busquets Acá está Leo Messi Ahí nomás se cortó el ataque Avanza bien con la pelota Tiene una autopista por el lateral Vaya providencial recuperación de pelota Ahí se viene la transición a toda velocidad Y ahora es pelota de ellos Patada desde el arco Y termina todo el saque de manos Terrible Está todo listo Se va a hacer el cambio Luis Suárez Luis Suárez Ese es Leo Messi Pegale Messi Se le está pidiendo la hinchada Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Qué falta segura Ahora sacará tarjeta amarilla Tenemos cambio ahora en el campo En 10 minutos se termina todo Oviedo Anderson Julio Punto final Le ha puesto la defensa a este ataque Queda nada para que termine el partido Ya vemos el reloj Y si se va a terminar en cualquier momento El local tiene todo el control La verdad que hoy Han hecho un partido redondito No tuvieron ninguna clase de problema Dominaron la pelota Final 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 del partido Victoria del local A mí me parece Que superaron bastante bien Al rival Con dos goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿No Fernando? Van a venir del lumbro Mario me parece Aprende